¡Hola Shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque si no lo estás, te invito a que te quedes, porque en esta ocasión vamos a estar viendo la competencia directa de Uemade. Obviamente no sé si está a la altura, pero que está cerca, está cerca. Que está intentando hacer lo mismo, está intentando. Esto es muy positivo para la industria de los juegos Play to Earn. Esto hace con que suba el estándar, con que las empresas más grandes de videojuegos empiecen a darle notoriedad al tema de los juegos Play to Earn. Para mí, el éxito de Marblex, ahora yo les voy a estar explicando qué es Marblex y comentando algunos puntos. El éxito de esta empresa puede determinar un antes y después literal en el mundo de los videojuegos. Ya lo hizo Uemix, esto es un hecho, pero si Marblex completa con éxito lo que hizo Uemix, no digo que llegue a alcanzar el mismo nivel que alcanzó Uemix, pero al menos que llegue cerca, que tenga éxito, que le vaya bien con el tema del juego Play to Earn, esto va a representar un punto de inflexión en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque cuando vino Uemix con Mir 4, fue el boom, explotó y ahora están viniendo con más proyectos. Ya existen nuevos proyectos. Hay gente ganando platica, gente que tuvo un buen ROI, incluso invirtiendo en juegos como Crypto Conflict, Rise of Star. Y futuramente, Blade Reaction, este juego lo que va a hacer, papá. Pero bueno, esto ya va a ser asunto para otro video. Dale like si querés que te traiga contenido de esto acá. Dark Eden M, que falta muy poquito para que llegue ese juego que yo lo voy a estar jugando en stream. Así que no te olvides de ir a Twitch, que de hecho, quiero pedir perdón a las personas que me acompañan en Twitch, que hace unos días que no estoy entrando por cuestiones de pruebas en mis estudios. Pero bueno, lo que les comentaba. Está trayendo juegos pre-to-earn, juegos NFTs, que están trayendo retorno. La empresa ha tenido un crecimiento exponencial, o sea, Wemade, que fue la que creó Uemix, básicamente, que es una wallet. Y ahora viene Netmarvel agregando la tecnología blockchain a su juego ya existente, A3 Steel Alive. Igual que Wemade, el único problema por la parte de Netmarvel fue que lanzaron, mencionaron Marblex, pero crearon página de Facebook antes. Es todo un tema de marketing que han implementado en el juego sin antes mismo de haber implementado la aplicación de Marblex. Me parece que se apuraron un poco en cierta parte. Tengo algunas cosas que quiero tocar al respecto porque me parece que, en fin, tal vez algún punto bastante delicado, que la verdad que tampoco es algo que sean cosas muy objetivas, sino más que nada una opinión basada en las cosas que fueron pasando, en el orden que ocurrieron, que me hacen tener esta opinión que tengo, que no la quiero decir en este video específico, porque acá es un video realmente de hype, porque vienen dos empresas grandes, importantes, obviamente, del mundo de los videojuegos, coreanas, obviamente, donde nos van a traer otra billetera. Este juego ahora, Play to Earn, ya se puede subir de nivel, de hecho ya tengo videos en el canal, si sos nuevo por acá te invito a que vayas por allá. Y ya tienen proyectos futuros como Ni No Kuni, Meta World y Monster Arena. No sé qué género son. Son Play to Earn, si están acá es porque van a dar platica. Son rentables o no, A3 es más rentable que otro juego, es mejor juego. Yo no sé si es mejor juego. Es un juego con lindos gráficos. A mí me gusta la temática del juego, la verdad. No me gusta mucho la mecánica. No, 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 no me gusta mucho. Siento que 1004, sin duda alguna, es mejor de lejos. Pero claramente, es un juego que ya tenía a su público nicho. Bastante, mucho más Pay to Earn incluso que 1004. Pero, que posiblemente se pueda tener un ingreso. Más o menos eso, no sabemos todavía. Tiene que salir la aplicación Marblex. Tiene que salir el token todavía Inetrium. Y bueno, cuando salga todo esto, voy a estar mencionando. Vamos a ver si es rentable o no. Y nada, no sabemos cuánto puede valer un Inetrium. Bueno, puntos aparte es que la verdad que, a mi parecer, va a valer la pena tocarlos en su momento. Cuando lleguen, de hecho en stream, estoy jugando Crypto Conflict, estoy jugando A3. No estoy jugando 1004 porque quiero volver con todo 1004. Si vos jugas 1004, acompañabas el canal y acompañabas los streams, quiero decirte que te prepares. Ya voy a traer un video hablando sobre eso. Suscribite al canal, dale like, que va a venir con un evento Picantovich. De hecho, estoy esperando que venga el tema del token por la parte de A3. Y quiero hacer un par de videos con algunas personas que han generado ingresos por la parte tanto de 1004, Crypto Conflict. Y no solo eso, que fueron más allá en el juego. Ok, de hecho quiero mandar un saludo para todos los que han dominado el 1001 de Crypto Conflict. Por increíble que parezca, los latinoamericanos han dominado un servidor. Después quiero hacer un video con Envimat, que debe estar hecho pija, me imagino, manejando tanta gente. Yo no sé cómo estarán ahora. Pero bueno, se completó una hazaña bastante peculiar. Esto es lo bonito de los streams, que de hecho yo los invito a que participen en los streams. ¿Por qué? Porque más allá de que tal vez no tenga la organización, la mejor organización de todas. Es un punto de encuentro donde salgan estos juegos. Solo nos falta alguien que ya tenga todo estructurado para apuntar todo un grupo en masa. Para reventar, porque sin duda alguna aparecen personas full tryhard. Con ganas de estompearla. Bueno, y como les comentaba. Les voy a estar trayendo más info. Voy a estar trayendo personas al canal. Que generan ingresos, que son fuertes en el juego. Que tryhardean, que juegan por diversión. Que juegan para ganar dinero. Y también ambas cosas. Quiero ampliar el contenido en ese sentido. Porque me parece que a veces nosotros nos quedamos tan encerrados, ensimismados en nuestra burbuja. Que no vemos más allá de lo que nos están brindando estas empresas. Por la parte de WeMade, por la parte de Netmarvel. Más allá del fanatismo, siendo un poco más objetivo claramente. Obvio que no son los mejores juegos del mundo. Hay juegos mucho mejores. Pero como les comentaba. Estas empresas están trayendo algo al mercado de los videojuegos. Que lo trajo empresas como la de... Ay, no me sale la empresa de Demu ahora. Bueno, en fin. Cuando surgieron juegos que en su momento fueron un antes y un después en la industria de los juegos. Y después a partir de ahí surgieron más. WeMix fue una wallet que surgió con la premisa de traer juegos. Que se puedan jugar y a la vez ganar dinero. Es decir, realmente juegos para jugar. Que es una carencia que vieron. Es la parte de filosofía de WeMix. De hecho me he leído el WaitPaper. Que ya traeré un video exclusivo de eso si ustedes quieren. Que de hecho quiero traerlo. Porque me lo he leído. Y bueno, esta es la filosofía principal. Por eso me gusta muchísimo. Que es lo que quiere traer y lo que trae la empresa. Y que quiere elevar sin duda alguna el patamar de la industria de los videojuegos. En ese sentido para mí increíble. El hecho de que puedas ganar con una facilidad extrema dinero. En un juego se me hace insólito, loco, increíble la verdad. Y bueno, por la parte de MarvelX. Supongo que debe ser más o menos la misma cosa. Más allá de que sea marketing. Es algo que con el tiempo se va a ir moldeando. Y mejorando claramente. Y bueno, acá no quiero comparar ninguna de las wallets. No quiero comparar ni siquiera a 3 con 1004. Más allá de que en la miniatura pueda haber utilizado eso. De momento estoy pensando cómo va a estar la miniatura. Mi objetivo con este video. Es poder decirles que yo en este canal voy a estar trayendo. Y abordando todo el contenido que venga por la parte de MarvelX. Por la parte de WeMix. Y toda empresa grande que se meta en esta industria. ¿Por qué? Porque para mí WeMix trajo algo que es la visión de empresas grandes. En el tema de la implementación de la tecnología blockchain. MarvelX va a ser el punto, la gota que desborde el vaso de agua. Y a partir de acá. Empresas aún más grandes. Puede ser que se empapen y se entren con todo a este universo. Para que tengan una idea y resumiendo. El CEO de WeMade que es la empresa creadora de WeMix. Se transformó de la noche a la mañana con la llegada de 1004. En uno de los hombres más ricos de todo Corea. O sea, era como si no figurara entre los hombres más ricos. Y de repente apareció entre los cuatro hombres más ricos de Corea. Con la llegada de este juego. Para que tengan una idea. Lo brutal y lo bien que puede hacer a una empresa este tipo de implementaciones. Y bueno, el marketing que juega. El hecho solo de implementar la tecnología. Hay un montón de carencias y demás que ya quiero traer. Como el tema de la centralización. El tema del abuso de la tecnología como marketing. En fin. Cosas que me parece que hay que hablarlas. Ya las estaré hablando en los próximos videos. Pero ahora. Más allá de los puntos negativos. Lo que me parece es que tenemos una versión. La competencia directa actual existente de Wemex. La competencia de 1004. No que sea una competencia directa y justa. Sino que al menos existe algo. Esto es bueno. Esto es positivo. Esto puede traer aún más inversores. Más empresas interesadas en implementar esta tecnología. Y mejores juegos. Esto es lo que más me hypea sin duda alguna. De todo este universo. Y bueno. Quiero traer más información sobre Dark Eden M. Que tienen el airdrop en Twitch. Hago stream todos los días. No he hecho hace dos días. Quiero pedir perdón a la gente que me acompaña allá. Tenemos el airdrop de Dark Eden M. Tenemos airdrop de Marblex. 50.000 MBX. ¿Cuánto vale MBX? El token, ¿no? Sería el Wemex, ¿no? El token Wemex. ¿Vale la pena jugar a 3? Miren. Todavía no tenemos el token Inetrium. Que es del juego. Que básicamente cuando clicamos acá nos salta en la página. Todavía no tenemos el token. No tenemos la aplicación de Marblex. Entonces cuando lleguen todas estas cositas. Les estaré trayendo más info. Dale like. No te olvides de compartir este video con alguien cercano a vos. Algún amigo. Alguna comunidad. Que quiera estar empapado realmente de esta información. Sin tener que estar leyendo los foros. Y estar investigando. Yo les voy a estar trayendo los nuevos juegos por la parte de estas dos empresas. Yo voy a estar abarcando ambas empresas. Todos los juegos que vengan a traerlos. Voy a estar jugando en stream. Y nada. Si querés ser partícipe de esto. Y poder tener un punto de encuentro y un lugar de conseguir personas. Traejar que puedas avanzar. Y no sepas a dónde ir. Mi stream va a ser el lugar idóneo para eso. Este canal. Así que te invito a que le des like. Te suscribas. Y nos vemos en Twitch. Y no te olvides. El evento que voy a hacer de 2004.